Ser mangaka significa pensar en los lectores, por lo tanto se trata de dibujar y no solo lo que a ti te parezca interesante, sino lo que tus lectores están esperando, Hiramashima 2012 Así es amigos, hice dos encuestas en la pestaña comunidad en la que preguntaba que video querían y ganó esta categoría, mangakas, además hice otra donde tendrían que adivinar el mangaka que querían Y pues, obviamente ganó a Mashima, así que hoy amigos, por supuesto, veremos el camino que le llevó a este mangaka a ser amado y odiado al mismo tiempo Esta es la historia de Hiramashima Hiramashima nació el 3 de mayo de 1977 en Nagano, Japón, cuando era joven aspiraba a dibujar manga Su inspiración para la ilustración comenzó con su abuelo, que le llevaba mangas desechados, que él leyó y posteriormente calcó No solo eso, dos obras grandes de la época fueron su mayor inspiración para el dibujo Ultimate Muscle, un manga creado por Yudetamago y, como no, Dragon Ball, del gran Akira Toriyama A este joven aspirante le gustaban especialmente las escenas donde los protagonistas se metían en problemas Y que de una forma u otra, siempre ganaban al final, cosa que podemos ver mucho en sus últimas dos obras Tal fue su aspiración desde el mangaka que decidió ir a una escuela de arte, con la esperanza de que ésta sería un peldaño para cumplir su sueño Sin embargo, terminó detestando el enfoque y aprendió por sí mismo, se volvió autodidacta Cabe destacar que este mangaka nunca trabajó como asistente Muchas personas confunden su estilo con el de Ishiro Oda, pero nada que ver Incluso se corrió un rumor de que su estilo es similar ya que se creía que Mashima y Oda Trabajaron como asistente de Nobuhiro Watsuki, creador de Rodono Kenshin Y de allí la analogía entre Fairy Tail y One Piece Pero eso es absolutamente falso Su parecido artístico se explica gracias a la obsesión e inspiración por Akira Toriyama A esto último personalmente no le veo mucho sentido Ay, pero, o sea, bueno, es lo que se dice, yo no puedo hacer nada Hago este pequeño inciso porque entre su decisión de ir a la universidad a dejarla Y el año en que debutó como mangaka no pasó mucho No mucho tiempo después, en 1998, a sus 21 años de edad Al ser autodidacta y practicar mucho Mashima crea su primer one shop llamado Mago El cual presenta en la revista Weakushonen Magasai Que, por supuesto, fue muy bien recibido Ganó la competencia de los artistas mangas amateur para posteriormente, un año después En 1999, hacer oficial su publicación como el manga ya conocido Raymaster o Groove Adventure Ray Siendo un manga muy exitoso y los que muchos consideran la mejor obra del mangaka Terminando en 2005 Teniendo un total de 296 capítulos recopilados en 35 volúmenes Un anime de 51 capítulos que adapta hasta el tomo 17 del manga Oh, pero, pero no solo eso En medio de la publicación de Raymaster Publicó una recopilación de algunos de sus one shop en un tomo llamado Mashima En volumen 1 El cual incluía obras como Magician, Fairy Tail, Kokona Y Plus Adventures Parte 2 Abro un pequeño paréntesis rápido De esta recopilación, el manga que más destaca es Kokona Es divertido de ver y te recomiendo mucho leerlo Es solo un one shop corto La historia dice así Acompaña a Kokona, la princesa del reino de los demonios En su viaje para convertirse en humana Y así poder ver al fin cumplido su sueño Formar pareja con el apuesto humano Aman Que le ha robado el corazón El año siguiente publicó una historia corta Llamada Raid Plus Dog Diaries En 2003 publicó otra recopilación de historias cortas Tituladas Mashima en Void 2 En las cuales incluía Bad Boy Son, Magic Party, X-Max Hearth y Fighting World Mixture Pero como este hombre es una máquina de la industria Una máquina, no, un monstruo, una bestia Mientras terminaba Raymaster Ya tenía planeada su siguiente obra Así, así es amigos Fairy Day Nación No solo esta También un manga llamado Monster Soul Publicado en la Comic Bon Bon Este manga consta de dos tomos divididos en dos partes La primera parte publicada en Enero y Marzo del 2006 Y posteriormente la segunda parte entre Julio y Septiembre del 2007 Pero por supuesto amigos Eso, eso no es todo Acostúmbrese a esta frase Ni te creas En ese mismo año Publicó el primer capítulo de su obra más conocida Fairy Day Obra en la que se inspiró en sus amigos E imaginó Que pasaría si todos fueran magos Les guste o no Dicha obra Su fama mundial no puede ser negada Un manga con 545 capítulos recopilados en 63 volúmenes Hasta su conclusión en 2017 Pero entre medio de todo eso tenemos Un anime de 328 capítulos entre 2009 y 2019 Dos películas originales En 2009 el manga obtuvo un premio de la editorial Kondansha En la categoría Mejor Shonen Ese mismo año Se convirtió en la octava serie de mangas más vendida de Japón Un año después En la primera mitad del 2010 Era el tercer manga más exitoso de ese mismo país Con un total de 3.616.942 copias vendidas en ese año Cifra solamente superada por One Piece y Naruto Además de varios videojuegos y colaboraciones con otros mangakas Pero amigos Recordemos que este mangaka es un monstruo de la industria Una máquina Su habilidad y su rapidez para dibujar es sencillamente impresionante En medio de la publicación de los 11 años de Fairy Tale También hizo otros mangas En 2008 realizó una adaptación a manga del famoso videojuego Monster Hunter Titulada Monster Hunter Orange En la revista Modeless Shonen Rival Consta de 4 volúmenes Y bueno La historia es la típica de los videojuegos Si no lo han jugado ¿Qué esperan? Porque yo he jugado toda la franquicia de Monster Hunter En 2010 publicó Nishikate Totaiyo La historia sigue a los cazadores de tesoros Shepard y Soul En la búsqueda de una estatua de una diosa En lo alto de una montaña Ellos encuentran la estatua Pero de repente La estatua cobra vida Por igual participó en la creación de ilustraciones de cartas Para el juego TCG En 2012 abrió su cuenta de Twitter La cual tomó mucha pero que mucha fama Actualmente tiene 1.7 millones de seguidores Y es uno de los mangakas más activos en la misma plataforma Allí no solo publica cosas en general También crea ilustraciones originales de sus obras Es decir Que no solo tiene tiempo para su manga y demás proyectos También para dibujar de forma más general En 2014 se lanzó la revista mensual titulada Monde del Fairy Tail Mangasai El mismo Mashima publicó un manga spin-off de Fairy Tail Llamada Fairy Tail Zero Que contó el origen del gremio Junto con la primera maestra de Fairy Tail Mavis Ese mismo año Publicó un one shop llamado Hoshigami no Tatsuki El cual tiene como protagonista A una chica llamada Satsuki Mujika Quien junto a su compañero Emprenden un viaje para destruir Las 100 espadas demoníacas Pero para mí Su mejor logro en estos años Es haber tenido como asistente A Miki Yoshikawa Pero para los que no saben quién es ella Es la autora de Yankee Tomegane-chan Llamada Kuntonga Najinamayo Y Kakono Inazuke Mangaka que claramente y sin duda Aprendió todo lo que sabe de Mashima Y su estilo de dibujo no es igual Es clavado Es idéntico Y es una gran mangaka Pero continuemos ¿Ven lo que les digo? Por eso digo sin riesgo a equivocarme Que este señor es un monstruo de la industria Una máquina Y con esto llegamos a la actualidad Más o menos 2018 Mashima anuncia su nuevo manga Y el mundo lo mira expectante Eden Zero salió a la luz ¿Es Fairy Tail 2.0? Con el historial que trae el mangaka De crear obras con un buen estilo de dibujo Más poco aprecio a la historia Muchas personas pensaban o piensan Que el Zero es un Fairy Tail 2.0 De hecho Cada quien tiene su opinión La mía te la dejaré aquí en un video Acá arriba o en los comentarios Y llegados a este punto En la actualidad Mashima es un mangaka Cuyo estilo de dibujo Es genial Hermoso Creativo Salvo algunas excepciones Seamos sinceros Pero se nota Que le encanta Lo que hace Y lo demuestra Que es Lo mejor Sin duda es un mangaka Que admiro mucho Y es un referente para mi En lo que dibujo Se refiere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!